Buenas noches. Senador, ¿qué quería preguntarles sobre estas críticas en el sentido de que el Senado pudo hacer un esfuerzo adicional para incrementar las obligaciones de transparencia de las cámaras del Congreso? A ver, yo creo que es un trabajo muy bien hecho. Vieron la votación, 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. En la democracia y en la pluralidad que se vive en esta Cámara, yo creo que es muy claro que es un avance y quiero reconocer que aquí los medios de comunicación han jugado un rol importante para que el país avance en materia de transparencia. Esta fue una ley que envió el presidente Enrique Peña Nieto hace tres años, salió la constitucional, había dudas todavía ayer, había dudas de si iba a salir el día de hoy la ley general de transparencia. Yo creo que es un avance. Todas las leyes son perfectibles. Lo que quiero decir y hacer en que a PES 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, dice claramente cuál es la voluntad de la mayoría de los senadores. Que faltan cosas, sí, desde luego, vamos a ir avanzando conforme los senadores logremos el consenso y las mayorías. ¿Influyó el hecho de que vayan atrasados en la reingeniería de la organización administrativa? A ver, sin duda el presidente de la mesa presentó esto a los coordinadores. Estamos haciendo el análisis con nuestros coordinadores administrativos, pero lo que tenemos claro es que esto lo tenemos que ya abrir. Es la petición de la sociedad civil. Así lo vamos a hacer. ¿Pero y cuándo estarían listos, senador? El martes vamos a tener la primera reunión y sin duda alguna de ahí se desprende qué es lo que tenemos que hacer. Lo que es, para mí, ya no hay marcha atrás, es que el Senado de la República, como espero la Cámara de los Diputados, sean órganos profundamente transparentes, que es una petición muy justa de la sociedad mexicana, que el que utilice recursos económicos y los gaste, que se diga en qué, cómo, cuándo y a quién. Yo creo que México está avanzando muy rápido. Ustedes pueden ver lo que hemos hecho aquí en el Senado, son testigos. Hoy, para mí, es de verdad muy satisfactorio ver que 88 senadores votan a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Que la ley es perfectible, todas, pero es un avance y es un paso hacia adelante. Yo nada más le quería preguntar, ¿se da a conocer que los secretarios generales de las dos cámaras cobran unos aguinaldos bastante jugosos, incluso más altos, casi del doble de lo que cobran los legisladores? Lo iba a ver hoy, pero no tuve tiempo. ¿Pero qué pasa con ese...? Yo no sé si sea puntual ese dato. Está en el presupuesto de egresos. Me está buscando el coordinador administrativo y lo vamos a ver. No pueden ganar más que los senadores y menos un aguinaldo. Que le toque lo justo a todos, o sea, como le pasa en sus empresas a ustedes. Que les toque lo justo y bien, yo espero que les den un buen aguinaldo. Lo que sí es que vamos a ver por qué, si está arriba de nosotros, por qué, y qué podemos hacer para nivelar eso. ¿Por qué se ha dado la decisión de cambiar el orden de las comparecencias de los candidatos al ministro? ¿Por qué primero al pleno y después a las comisiones? A ver, y lo vamos a decir por qué el grupo parlamentario lo aceptó, lo traté hoy. Normalmente traíamos a los tres de una terna, todos traen a sus familias, a sus hijos, a sus papás, a sus mamás, a sus tíos. Y aquí se les decía quién. Entonces no queremos lastimar a nadie. Ya cuando venga, van a venir la mujer y el hombre, con su familia, con sus padres, con sus parientes. Lo que no se quiere es ofender ni lastimar a ninguna de las posibles ministras, las tres magistradas, ni a ninguno de los tres abogados que están propuestos. Cuando ya se tenga el consenso por parte de los grupos parlamentarios, pues ya tomaremos la decisión, la votación, lo haremos del conocimiento de ustedes y vendrá solo la familia del ganador y de la ganadora. Ese fue esencialmente. ¿Y qué estamos haciendo? Haciéndolo más transparente, mucho más abierto. La Comisión de Justicia no solo va a participar la Comisión de Justicia, se está invitando a todos los senadores. El que quiera ir a ello puede hacerlo, puede preguntar, puede tener un intercambio con los ponentes. Y creo que me parece que es mucho más sano este procedimiento que el que hacíamos antes. Señor, ¿y cómo ve usted a las pernas una vez que el hijito malo, puede decir que se me ve mal a Lainez? A ver, él puede decir, es el presidente del partido. Aquí mi grupo parlamentario es el que manda y ustedes lo saben. Bien, primero respetaré a la Comisión de Justicia. Después de escuchar a la Comisión de Justicia, lo llevaré al Pleno. Pueden preguntar, no hemos tocado el tema. Hemos tocado el método. Y hoy todo el día fue el método de cómo van a venir a comparecer. Pero no hemos mencionado ninguno de los nombres de las tres mujeres y de los tres hombres. ¿Entonces en el Senado no hay línea, senador, de la dirigencia nacional? Aquí en el Senado tenemos como presidente del partido con gran orgullo a Amalio Fabio Beltrones. Estaremos los senadores que somos miembros del Consejo Político el sábado con él. Él ha sido legislador. Él conoce a mucha gente que ha estado en la política. Yo no puedo manifestarme, y lo digo de verdad, porque el grupo parlamentario no me ha dado esa anuencia. Y yo he sido siempre, en estos tres años y medios, muy respetuoso de la voluntad del grupo parlamentario. Gracias. Descansen.